Gracias por continuar con nosotros, ya le decíamos en nuestro primer resumen que México anunció el día de ayer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que va a restringir el paso en su frontera sur y pues es muy difícil pensar que esto no tiene que ver con la nueva oleada migratoria que hemos visto a partir de que tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a platicar al respecto con Andrew Sealy, presidente del Instituto de Políticas Migratorias. ¿Cómo estás, Andrew? Muy buen día. Muy buen día, Pascal. ¿Cómo estás? Bueno, pues tu reacción al anuncio por parte de México del cierre o de la restricción en la frontera sur, la frontera con Guatemala y Belice. Mire, yo creo que esto ya venía cocinándose y yo creo que a diferencia de hace dos años cuando el presidente Trump usó amenazas para que México respondiera, esta vez Biden y López Obrador se entrevistaron, los dos presidentes, y hablaron, encontraron dos temas que eran de suma importancia, uno para México, uno para Estados Unidos, y si bien los manejan como si fueran dos carriles distintos, simplemente fueron dos carriles distintos, se entendía que había un interés mucho en que salieran cada tema para uno de los países, ¿no? Y además se anunciaron el mismo día, Andrew. Terminaron. Y se anunciaron el mismo día. No deja ningún... Sí, no hay ninguna sutileza en esto, ¿no? Sí. Entonces, pero mira, yo creo que es algo temporal, bueno, así que sea. El de la institución Biden está completamente sobrepasado por lo que está pasando en la frontera, políticamente, dice exacto, el reo mayor es con DACA, es con la medida para proteger a los jóvenes que llegaron mayormente mexicanos, que llegaron a Estados Unidos como niños, y que está atorado en el Senado, pasó la Cámara ayer, pero está atorado en el Senado hasta que hay prescripción de control en la frontera. Entonces, yo creo que es medida a corto plazo para tratar de ganar un poco de espacio político, que Estados Unidos decida qué va a ser en la frontera. Esas cosas de corto plazo luego se vuelven largo plazo a veces, pero yo creo que el arreglo por ahora ha de ser de unos meses y no de para siempre, ¿no? Y van a tener que seguir negociando a ver qué sacan. Y bueno, mira, a mí no me agrada la idea, pero al mismo tiempo lo entiendo y lo entiendo como algo políticamente necesario en este momento para que salgan otras cosas en Estados Unidos que también benefician a mexicanos y que México también que llegan vacunas más rápido posible para el bien de la gente ahí, y así es. ¿Lo que hemos visto del 20 de enero para acá, en tu opinión, constituye una crisis migratoria? No, mira, hay una crisis real con los menores. Eso sí, hay una crisis real porque no tienen el espacio y no los pueden pasar por el sistema. Hay una decisión de recibir a todos, lo cual fue una decisión, no sé si correcta, pero fue una decisión honrada, una decisión de buen ánimo humanitario, pero luego se dieron cuenta que no tenían el espacio para la demanda que llegó, ¿no? Para el número de gente que llegó. Entonces, hay crisis ahí. Nosotros, las familias y los adultos en su mayoría no están quedándose en Estados Unidos, no en la crisis en Estados Unidos, como vi en otros momentos. Yo temo que va a haber una crisis en las comunidades mexicanas del norte, ¿no? En las comunidades fronterizas, porque esta gente está llegando a la frontera, intentando cruzar y los están echando para atrás. Y ahí sí creo que puede haber una crisis humanitaria, pero más allá de un lado, la crisis humanitaria real es del lado mexicano, pero la crisis política es del lado norte mexicano. Estaba, pues, siendo afectado el gobierno de Biden por los comentarios de Trump, ¿no? En sus mítines, en sus entrevistas, diciendo que desde que él dejó la presidencia, la frontera se volvió un desastre. Sí, obviamente había mucho más gente llegando a Estados Unidos cuando era el presidente en 2019 y mucho más quedándose en Estados Unidos. A mí, en este caso, hay pocos quedándose en Estados Unidos, excepto los menores migrantes. Los demás se están regresando a México, excepto algunas familias en una cierta parte de Tamaulipas y Tejas, que México no los quiere recibir. Entonces, están por cuestiones de la ley mexicana, pero la mayoría de familias y adultos se los están regresando. Entonces, los números, bueno, son menores de con Trump y los números, y además los quedándose en Estados Unidos son menores. Pero la política, como tú sabes, no sigue, Pascal, no siempre sigue la... La realidad. La política no siempre sigue la realidad, ¿no? No, no, y aquí, aquí es una crisis política y ya se volvió crisis política, no lo pudieron manejar y yo creo que... Y eso no quita que puede haber una crisis humanitaria real en territorio mexicano, que puede haber algún momento en el territorio mexicano, y los menores, que es una crisis también. Esa parte es que sí es una crisis, pero se puede resolver. La otra sí me preocupa por México, pero no es una crisis política como en otros momentos donde hay muchos migrantes quedándose en Estados Unidos, pero ya generó la percepción de falta de control en la frontera y eso quita el espacio de cualquier otro avance en tema migratorio u otro tema, con Biden. Al parecer le sale barato a Estados Unidos, ¿no?, prestar 2.5 millones de vacunas que algún día le devolverá a México y a cambio obtiene el control de la frontera sur. Sí, aunque le sale barato a México también de alguna forma porque es un tema que no es prioridad ni para bien ni para mal del gobierno mexicano, ¿no? Como hemos visto en otros momentos con Trump también, el mexicano, para la agenda del presidente López Obrador, lo migratorio no es su tema central, lo cual no quiere decir que no le importa, pero no es su tema central. Para Biden las vacunas son sensibles, pero ya logró convencer al público que todos los norteamericanos van a ser vacunados para mayo y hay 100 millones de vacunados en este país que tienen su primera dosis, entonces está avanzando muy rápido acá. Entonces yo creo que políticamente es un poquito de peligro para Biden, es decir, que le va a mandar vacunas a México y Canadá, pero ya no tanto, como hace dos semanas, y para México tampoco es un peligro tan político, porque no es un tema tan sensible en México como en Estados Unidos. Cada uno vio lo que pudo dar, ¿no?, lo que pudo dar sin afectar sus propuestas, su agenda más importante. Eso puede estar muy mal para los migrantes, eso no, aunque ahí también yo creo que hay que considerar, yo creo que no estamos todavía en, yo todavía quiero confiar que Biden sí tiene propuesta de arreglar el sistema migratorio de Estados Unidos, de sí tener una frontera con el sistema de refugio y con capacidad de recibir gente, y que lo que está pidiendo es tiempo, lo que está pidiendo es tiempo para armar esto, ojalá sea. Pues, Andrew, como siempre te agradezco mucho tu participación, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Marcelo. Gracias, Andrew Sealy, es el presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington, D.C.